¡Suscríbete al canal! La historia comienza en un planeta sin vida aparente. Al borde de una cascada, un extraterrestre humanoide espera mientras una enorme nave espacial que permaneció en móvil empieza a alejarse. El humanoide bebe un líquido negro burburgeante y empieza a desintegrarse. Cuando sus restos corporales caen a la cascada, el ADN de extraterrestre sufre una reacción biogenética. En el año 2089, los arqueólogos Elizabeth Chow y Charlie Holloway descubren un mismo mapa estelar en escrituras de varias antiguas culturas sin contacto entre ellas. Eso se interpreta como una invitación a los precursores o diseñadores de la humanidad, sus ingenieros, a visitar un sistema planetario que aparece en el mapa. Los ingenieros son una especie ficticia de alienígenas de la saga de películas de alien que te invito a que veas y te voy a dejar al final del video. Peter Wayland, el anciano fundador y dueño de la corporación Wayland, reúne fondos para la creación y lanzamiento de la nave científica Prometheus y viajar hasta la luna distante LV-223, la única habitable en el sistema planetario del mapa. La tripulación de la nave viaja en hipersueño mientras el androide David monitoriza el viaje. También estudia lenguas antiguas como el protoínde europeo a través de la fábula La oveja y los caballos e inglés con entonación británica mediante filmes del siglo XX como Lawrence de Arabia. Tras llegar al planetoide durante la Navidad de 2093, Chow y Holloway explican al resto de la tripulación de las características de la misión, que consiste en encontrar a los ingenieros. La directora de la misión Meredith Wickers les ordena que eviten hacer contacto sin su permiso. Prometheus aterriza cerca de una gran estructura artificial que una parte del equipo explora. En los pasadizos de la estructura frente a una enorme puerta hallan el cadáver decapitado de un enorme extraterrestre antropomorfo, que parece ser un ingeniero. David utiliza sus conocimientos de lingüística para descifrar la escritura de la puerta y abrir una vasta cámara abovedada. En el interior encuentran numerosos cilindros similares a ánforas, una estata monolítica de una cabeza humanoide y la cabeza cercenada de un cadáver del pasadizo. En secreto David toma un cilindro y de los restantes se filtra un líquido oscuro. Una fuerte tormenta se acerca y fuerza al equipo a regresar a la nave Prometheus. Milbur y Fidwell que se han perdido en el laberinto de pasadizos quedan atrapados en la estructura. En la Prometheus, Chau descubre que el ADN del ingeniero tiene una estrecha relación con el de los humanos. Mientras tanto David examina el cilindro del que extrae un líquido negro. Intencionalmente infecta a Holloway dándole a beber disimuladamente la sustancia. Más tarde Chau y Holloway mantienen relaciones sexuales, pero eso ya es para gente grande. Dentro de la bóveda de los cilindros, una criatura semejante a una serpiente ataca y mata a Milbur. Al intentar ayudarlo, Fidwell es rociado por sangre corrosiva de la criatura que derrite su casco y lo expone al líquido oscuro filtrado de los cilindros. Cuando la tormenta amaína, el equipo regresa a la estructura y encuentra el cadáver de Milbur. Explorando por separado, David descubre un pasadizo hacia una sala de control que contiene a un ingeniero sobreviviente en hipersueño. Y un mapa astilar que resalta la tierra mientras tanto la infección de Holloway arrasa su cuerpo. El equipo regresa con prisa a dar prometeos para atender a Holloway. Vickers se niega a dejarlo entrar en la nave y Vickers de matarlo quemándolo con el lanzallamas. Un escáner médico revela que Chau, a pesar de ser estéril, está embarazada de una cría alienígena. David intenta retenerla para llevarla a la tierra y estudiar a la cría, pero ella escapa. Utilizando una camilla quirúrgica automatizada, extrae la criatura alienígena de su cuerpo. Luego descubre que Peter Weyland ha viajado en hipersueño a bordo de la Prometheus. El anciano acaba de ser despertado por David y sus asistentes y explica a Chau después de preguntar a los ingenieros cómo evitar su muerte. Cuando Weyland se prepara para ir a la estructura, Vickers lo enfrenta en la discusión que sigue ella lo llama a su padre. Mientras tanto, Fiffle, ahora contaminado y convertido en un monstruo, ataca el hangar de descenso de la Prometheus y asesina a varios miembros de la tripulación. Pero finalmente logran destruirlo. El capitán de la Prometheus, Yannick, especula que la estructura fue parte de una base militar de los ingenieros quienes supuestamente perdieron el control de su arma biológica, el líquido negro. Yannick también determina que la estructura con la sala de control descubierta por David es de hecho una nave espacial en un hangar subterráneo. Weyland y su equipo, incluida Chau, entran en una nave extraterrestre y despiertan al ingeniero. David habla al ingeniero en Pronto Indo-Europeo, pero este en lugar de responder mutila al androide y mata a Weyland y a su equipo. Chau escapa de la nave mientras el ingeniero se prepara para hacerla despegar con la bóveda llena de cilindros llenos del fatal líquido oscuro. La cabeza aún activa de David revela a Chau que el ingeniero lanzará el líquido a la tierra y Chau convence a Yannick de detener la nave del ingeniero. Vickers y su nave salvavidas son eyectados, entonces Yannick estrella la Prometheus contra la nave extraterrestre. La nave extraterrestre averiadas cae sobre la superficie del planeta aplastando a Vickers. Chau corre a la nave salvavidas de Vickers y encuentra a su hijo alienígena que ha crecido a un tamaño gigantesco aún encerrado en el quirófano. David advierte a Chau por el intercomunicador que el ingeniero sobrevivió al impacto y se dirige hacia ella. El ingeniero aparece en la nave salvavidas y ataca a Chau. Ella libera a su bastago alienígena contra el ingeniero mientras Chau huye, el monstruo hunde un tentáculo en la garganta del ingeniero dominándolo. Chau recupera los restos de David y con su ayuda se lanza en otra nave espacial extraterrestre hacia el planeta natal de los ingenieros. En un intento de entender por qué crearon a la humanidad y más tarde trataron de destruirla. Chau envía un último mensaje de advertencia diciendo que nadie se debe acercarse a ese planetoide y la fecha es año nuevo de 2094. Entretanto, en la nave salvavidas un ser similar a un xenomorfo brota del pecho del ingeniero. Fin Bueno gente hasta aquí este video espero que te haya gustado. Si fue así por favor dale a like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Ya casi llegamos a los 3.000. Eso es muy padre porque hace un mes, bueno hace dos meses estábamos hablando de que ya íbamos a llegar a los 2.000. Y ahora ya estamos a casi nada de llegar a los 3.000. Y para mí sería muy importante llegar porque así el canal crece. Y se enteran más de esta bonita comunidad y hermoso canal que tenemos aquí entre nosotros. Así que bueno gente así que te invito a que compartas el video para que lleguemos pronto a los 3.000. Y si no estás suscrito que te suscribas y actives la campanita porque cada semana hay video nuevo y historias nuevas. Que si tú quieres que te cuente una ponla en los comentarios. Así que bueno gente sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!